Lograbo, lograbo, lograbo Lograbo, lograbo Bueno, pues buenos días a todos Son las 10 y 32 minutos Y hoy amanecemos en el municipio de San Andrés y Sauce La verdad es que es un día triste para este municipio Hoy se tenía que celebrar el famoso entierro de la sardina de San Andrés y Sauce En esta plaza Nosotros tendríamos que estar ya desde ayer aquí trabajando Preparando todas las cámaras Aquí estaría un escenario en el lado derecho La orquesta ya probando el sonido Y esperando por esa fiesta que este año no ha podido ser La última se celebró en marzo del año pasado Y nosotros hoy nos hemos desplazado a San Andrés y Sauce Un poquito para recordar Y que también esta noche a partir de las 9 de la noche Vamos a emitir un programa especial con imágenes En la sardina nos vemos En marzo del 2020 Con entrevistas, con imágenes Con todo lo que pasó hace un año Y sobre todo tener en el recuerdo Que la sardina sigue en pie Que la sardina sigue en la cabeza de todos nosotros Y que seguramente el año que viene Volveremos con más ilusión Pues son las 10.33 minutos Y vamos a hablar también de las temperaturas Que tenemos en la isla de La Palma Porque hoy hace fresquito Hoy hace fresquito Y lo comentábamos con el invitado de hoy Con el alcalde de San Andrés y Sauce Con Francisco de Paz Y estamos ahora mismo a 11 grados En San Andrés y Sauce Pues esas temperaturas que nos dejan hoy fresquitas 11 grados en San Andrés y Sauce 14 grados en Las Breñas Y 0 grados lo que tenemos ahora mismo En el Roque de los Muchachos Y esas máximas de 16 grados En la costa de Fuencaliente Santa Cruz de la Palma, Mazo Y Tazacorte Pues fresquito el día 6 grados también en Garafía 13 grados en Punta Llana Y también 15 grados en el municipio de El Paso Pues un día fresquito como hoy Y nosotros vamos a aprovechar Que estamos en San Andrés y Sauce Y vamos a dar un paseito Con el alcalde del municipio Con Francisco de Paz Don Francisco, buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues un día triste, ¿verdad? Bueno, un día distinto Tendríamos que estar celebrando El entierro de la sabrina de San Andrés y Sauce Con todos los preparativos Con todas las... Para eso tendríamos todo el despliegue De comparsa, de gente llegando Todo el tema de sonido Pues todo el tema de... De todos los medios de comunicación Que estarían instalando pues en la plaza Para poder llegar a... A todos los rincones Que no pudieran ver esta noche esa sardina Pero bueno, este año pues... Las circunstancias no lo permiten Está claro que lo primero ahora mismo es la... Es la salud Y bueno, lo que hemos... Lo hemos planteado de una manera distinta Agradecerte que esta noche pues tengas ese programa especial Para recordar la... El entierro de la sardina del pasado año Para intentar mantener ese vínculo Con toda la gente que venía a disfrutar la sardina Y también para la gente que no llegó a venir Y para que se anima a venir el siguiente año Y también hemos hecho durante estos últimos 15 días Siempre empezamos a promocionar la sardina Después de... De los indianos Justo el día de los indianos Hacemos ese despliegue de pegatinas De en la sardina nos vemos Invitando a la gente a... A San Andrés y Saucer Y lo que hemos hecho es Durante estos 15 días Invitar a toda la gente que disfrutó Del año pasado de la sardina De intentar colocar... Poner en las redes Pues sus mejores fotos Bajo el hashtag de en la sardina nos vemos Para mantener esa tradición Para mantener ese vínculo Y para que de una manera distinta Podamos recordar esos momentos Aunque sea a través de las redes sociales Pero que mantengamos esa chispa Si es cierto que días como hoy Pues bueno Te entra esa tristeza, ¿no? De no poder estar con esa agonía A veces se echa de menos la agonía De estar hoy intentando que salga todo bien Mirando para el cielo De que no llueva Pero si es verdad que este frío de hoy Me recuerda a nuestras sardinas A nuestras entierras de las sardinas Que siempre amanece bien el día O bien lloviznando O bien... Siempre amagando Para no estar tranquilo De el día aguantará O el día no aguantará Nosotros teníamos la ventaja Que estábamos a Cuyatún y la voz Se enfoca allí Nosotros siempre las instalaciones Tenemos que darle siempre las gracias A la chica del kiosco Que nos prepara la palta de San Mesita Ella siempre está pendiente de nosotros Y a veces arriesgándote, ¿no? Es verdad que algunos años Hemos tenido que arriesgar Porque la inversión que se hace Para este evento es grande Es importante Es cierto que la sardina Hemos ido año tras año Intentar adaptándola A lo que demanda la gente Recordemos que el entierro La sardina de San Luis Ause Anteriormente La sardina estaba escondida En lo que era antes El antiguo Cinesauce La sardina no se veía Era todo disfrazado De viudas y de viudos Y se iba en la noche anterior A ese local A velar la sardina Y la tradición era No enseñar la sardina Porque era para que no la viera la gente Y que fuera la sorpresa Bueno, pues Eso ha ido modificando Después la sardina se ponía En una plaza del polideportivo Del polideportivo Y bueno, ya Como vemos El trabajo que se tenía en sardina La belleza de la sardina Las horas que se dedicaba Entendíamos que Teníamos que darle un tumbo Darle un cambio Para tener Vamos a hacer el recorrido Vamos a bajar Por la calle Donde subía la sardina Y vamos un poquito Hacia el pabellón Y ver un poco Entonces La idea era Enseñar la sardina Subimos la sardina A la plaza La verdad que lo vimos Entre los cargadores Charanga Todo lo que teníamos que ver Con la sardina Y lo que hicimos fue En lugar de esconderla Exponer la sardina Y el éxito fue Mucho mayor De tal manera que Gente que incluso Que a lo mejor no sabía Que había un interno de la sardina Pasaba por la carretera Y al ver la sardina Pues sacaban fotos Y al final ha sido Incluso de promoción Para el propio municipio De gente que desconocía Lo que aquí se hacía Y bueno Pues gracias a esos A esos cambios Que hemos ido haciendo Al final Pues pudimos obtener El título De fiesta de interés turístico Para Canarias Que lo cierto Es que eso viene A respaldar El trabajo De toda la gente Que durante 50 años Salió con una fiesta De amigos Y que ha ido Un pueblo implicado Al 200% Al mínimo detalle De hecho Hemos montado Una exposición Intentando Obtener todos Todos los trajes De todos los años Todo lo que tenga que ver Con esa exposición Con esa Que está en la Casa de Cultura Sí Que lo se puede visitar Todos los días La implicación Pidiéndole a la gente Que un poco nos aportara Todo lo que tuviera De recuerdos De la sardina Ha sido Asombroso Y eso es La muestra De la Sí porque antiguamente La fiesta de la fiesta Era la fiesta De los sauces Era la fiesta De septiembre De la patrona Las fiestas Del municipio Pero ahora prácticamente Yo creo que Acude más gente Al entierro de la sardina Que incluso hasta La fiesta principal Del pueblo Tenemos en cuenta Que la fiesta De la sardina Hemos montado La parte de Carnaval de día Que Empezamos Desde por la mañana Con las comparsas Después A mediodía Seguimos con grupos De música Al final Estamos haciendo Una fiesta Para todos los públicos El que no quiere El que no puede O no quiere venir Por la noche Tiene todo el día De disfrute Con los grupos De música Disfrutando de ese colorido De todas De todas las comparsas Las batucadas Hemos conseguido Que en un día Gran parte de Canarias Mire a San Andrés y Saos Incluso Haya problemas De hospedaje De hospedaje En toda la comarca No digo San Andrés y Saos Porque realmente Nosotros carecemos De hospedaje Pero en toda la comarca Y la verdad que El año pasado Por ejemplo Yo me sorprendía La cantidad De gente Que llamaba Para ver Donde se podían quedar La gente que venía Que preguntaba Por la sardina Las reservas que había Y la verdad que Bueno Se ha hecho un trabajo Y digo que La esencia de la sardina De San Andrés y Saos Y el éxito Es todo un pueblo Trabajando para Para este evento Y al darle la forma Esta De que sea de día Y que haya Durante todo el día Actos Pues yo creo que Hemos acertado Y bueno Ahí está Ahí está la muestra ¿Cuántas personas Más o menos acuden A las 10 de la noche Cuando mayor gente Se concentra En la plaza En los entornos ¿Hay un cálculo aproximado? Bueno Calcularlo No lo tenemos Un día aproximado O sea Si un poco Ves donde cabe Si no un metro cuadrado Cabe en X personas Hemos a lo mejor calculado Que a lo mejor puede haber 5.000 personas Exactamente no lo sé Pero si es verdad que Entre la gente que va y viene Durante todo el día Pues si es verdad que Tenemos mucha afluencia Y cuando realmente se ve Cuando llega la sardina A la plaza Se hace el cordón de seguridad Y ves que Donde quiera que mires No ves sino Gente pendiente De quemar la sardina De empezar con la música Y la verdad que Como responsables Del ayuntamiento Ver que hemos conseguido Y que le hemos Dado una vuelta A esta fiesta Para hacerla más grande Aún de lo que era La verdad que Y contar con la colaboración Con todos los vecinos Por lo tanto es un orgullo Como alcalde Yo que lo he vivido De cerca Y ves cada año Como va aumentando Como cada vez Viene más gente Y cada vez Se enriquece más Esa sardina Y lo más importante Que todos los que participan Se lo pasan pipa también Sí Porque los de fuera Y los de dentro Porque aquí el alcalde Tampoco se queda atrás No, no Bueno yo realmente A ver Antes de ser alcalde Era cargador de la sardina Por lo tanto Una cosa no quita la gota Y sí es verdad Y a ver Hemos también intentado Que todo eso al final Las fiestas se hacen Para que repercuta En la economía del municipio Bien sea de una forma turística O bien sea De reactivar De dinamizar la actividad económica Y lo que hemos hecho también Una vez se ha empezado A exponer la sardina En septiembre del año anterior Septiembre-Octubre Ya decimos O dejamos caer De qué va a ir La sardina de San Andrés ¿Qué conseguimos con eso? Pues que todos los comercios Del municipio Que se dedican A la venta de disfrages O ropa Empiecen a traer Las ropas necesarias Para que todo el mundo Vaya disfrazado Igual que la sardina Y al final pues Al tener en stock Todo eso Al final la gente compra aquí Y al final Estamos haciendo Que todo el pueblo Se vea beneficiado De esta fiesta Y al final ¿Qué consigues también? Ver un entierro de la sardina Todo Casi todo el mundo Con la misma ropa de la sardina Y que es lo que le da colorido Y éxito Y distinción A la sardina Una sardina Que recuerdo Que empezó De viuda Y todos los trajes Eran de viuda Y de viudos Pero bueno Tienes que ir adaptándote Con los tiempos No, pero también Mira A mí una cosa Que me llama la atención Porque ya no solamente Que los trajes se adaptan Al entierro de la sardina Como se vestían antes De luto De negro Ahora son Disfrages espectaculares Que pueden ir A cualquier concurso Y hay algunos Que sorprenden Incluso Recuerda que siempre Cristina Navarro Está pendiente De cuál es el tema Del carnaval De la tierra de la sardina De San Andrés Para también prepararse Que bueno Un día como hoy Ya estaría ya Seguramente maquillándose Y preparándose Para entrevistar A todo A todo el personal Y sobre todo Al alcalde del municipio Con el que tienen Una buena relación también Sí A ver Yo también te digo Que me sorprende El trabajo De que año tras año La gente del pueblo Hace Para ir Acorde con la sardina Y como te decía Al tú dejar caer De qué va a ir disfrazada La sardina De qué lema Y la sardina Da tiempo A que las tiendas Puedan traer Los accesorios Y da tiempo Incluso Para que la gente Con calma Vaya preparando Pues sus disfraces Hay algunos que vamos Son hasta carrosas ¿No? Pero espectaculares Y eso es también Parte de la fiesta Y de la esencia De nuestra sardina Hay gente que se prepara Esos disfraces Durante todo un año Para ese día Efectivamente Sí, sí Por eso te digo Que al saber ya De qué va el lema Pues ahí tiene mucho margen Y es lo que se busca ¿No? Que haya un bastante colorido En torno a esa sardina Bueno, pues aquí Es donde empieza la historia Sí Aquí es donde empieza la fiesta Por la mañana ¿Bajamos un poco? Sí, empezamos aquí Por la mañana La sardina se expone en la plaza Y después ya A las 7 de la tarde La sardina ya se trae a esta zona Que es la zona de salida Ajá Los cargadores Estamos todos en la Casa de la Cultura Concentrados Con la charanga Bueno, solo concentrados 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 Nunca mejor dicho Y si es verdad ¿El ron es del pueblo? El ron es de todos lados El ron es de los cargadores Cuando lo traen Y si es verdad Que todos son risas y fiestas Sí La verdad es que se pasa bien Pero cuando llegas aquí Y la pones en el hombro Las primeras subidas ¿Cuánto pesa, Francisco? ¿Cuánto pesa esa sardina? No lo sé Pero pesa un montón ¿Y cuántos cargadores son? Somos 50 Bueno, habemos más de 50 Se van turnando No, vamos turnando Vamos cansando Pero La magia está En la gente Animando a que la sardina O sea, podemos ir cansados Podemos ir Ya que no damos más Pero cuando tú tienes a la gente Pidiéndote que bailes la sardina Y después tienes a la charanga El desastre Que te marca el rin Porque nosotros bailamos la sardina Cuando la charanga lo marca Tienen la charanga El desastre Que es Vecinos del municipio Que se apuntan Se empiezan a ensayar Hay un director Que es el más o menos O sea, que no es una banda Que esté en función Durante todo el año No, no, no Solamente una fiesta Si usted quiere ser Miembro de la charanga del desastre No tiene sino que apuntarse Y viene a ensayar Y después ustedes Son los responsables De cuando nosotros Bailamos la sardina Y el ritmo que la habitamos Cuanto más fuerte le den Más tenemos que bailarla Y aquí no vale Ahora no podemos La gente quiere que se baile Y hay que bailarla Si es verdad Que cuando acabamos Los rones anteriores Ya no están Ya están Y si es verdad que Se ha ido Perfeccionando Los descansos Para intentar Que podamos Hacer bailar A la gente Al tiempo De la sardina Y bueno Pues todo eso Los cargadores Se van incorporando Un montón de gente nueva Me sorprende también Gente que te llama Estudiantes que te llaman También te dicen Oye Quiero ser cargador Quiero apuntar a cargar la sardina ¿Qué me hace falta? Y simplemente es apuntarse Y venir a hacer disfrutar El vuelo De la sardina Curioso Aquí no hay que hacer Ningún Ningúnas pruebas Ni nada O sea Tener ganas De hacer Vibrar A todo un pueblo Al ritmo Del Valle de la sardina No hay que hacer Ninguna selección No hay que hacer El recorrido El recorrido El recorrido te va seleccionando Te dice lo que aguantas Y lo que no Y te vas marcando Hasta donde puedes llegar Cuanto más cargadores tengamos Mucho mejor Porque al final Pues puedes hacer cambios Puedes pasar de todo De un tubillo Un pie Una rodilla O que no puedas más Y al final Pues nosotros Super agradecidos Con toda esa colaboración Y la charanga Igual La charanga De los vecinos del pueblo De cualquier edad Se apuntan Se hacen los disfraces Ensayamos Y después salimos A disfrutar de la fiesta Que es una fiesta de pueblo Es curioso Es que la verdad Que es una situación Pero quien hace La fiesta es el pueblo Efectivamente O sea Mira te voy a poner un ejemplo Hubo un año Que había temporal En toda la isla Y teníamos todo Organizado para la salida Y había que decidir Si cancelábamos la salida O si seguíamos Para adelante Teníamos contratadas Las orquestas Teníamos una inversión Importante Y daban agua En todos sitios Y claro Había que tomar la decisión ¿Quién tomó la decisión? El pueblo Los responsables O sea Tenemos 50 cargadores Más otros 50 De la charanga Estamos hablando De 100 personas Más diseñadores O sea La solución Que tomamos Desde el equipo de gobierno Reunimos a todo el mundo El viernes por la noche Y le decimos lo que había Las orquestas Están contratadas Las orquestas van a venir Esto está así ¿Qué hacemos? Pues ya vamos Yo tengo claro O sea La fiesta La organizamos nosotros O tenemos que tener Tiene que haber alguien Que lleva el autote Pero la fiesta es el pueblo Y al final Quien decidió Si la sardina salía O no salía Si seguíamos para adelante O no salía Fuimos todos Y salió Y salió Y no veas Y no veas Y no veas las caras De los cargadores Esa noche Cuando salió Porque realmente Es una fiesta Es una fiesta de ellos Es su día Cuando lo vives de cerca Y en este caso Como hemos participado Desde hace ya unos cuantos años Y ves como lo vive la gente ¿No? Entendemos Y la gente al final Dice Pues lo intentamos Estamos aquí Lo vamos a intentar Yo recuerdo Un año también Que pasó con unos indianos Que había un temporal De agua lloviendo Y que claro Se suspendieron los actos Que tenía organizado El ayuntamiento Pero la gente salió De la calle Y me acuerdo De la gente Con plásticos de invernadero Que iban grupos A lo mejor De 8, 10, 15 Con los plásticos Por la calle Felizando a los indianos Que cayeran agua Entonces claro Eso cuando una fiesta Lo organiza el pueblo Es difícil De parar Claro O sea Por eso esa noche Tomamos la decisión De que Entre todos Tenemos que decir Lo que hacemos Porque Tenemos que ser responsables De que Venimos hablando Nosotros organizamos Nosotros tenemos que poner Todos los medios posibles Pero esto Sin el agente Por si solo El ayuntamiento No puede hacer esta fiesta Y te digo Que sorprendido De toda la gente Implicada Cuando montamos La exposición Trayéndonos Pues Ropas Todo lo que son recuerdos De todas esas Sabinas anteriores Incluso los carteles Los primeros carteles Antiguos Que parecían Esquelas De entierro De entierro Y la verdad que Supra agradecido Y orgulloso De poder estar Arrasando una fiesta Como esa Y bueno Pues hoy toca Y una fiesta Con más de 5.000 personas Donde también se toma Bueno Pues alguna Se pisa un poquito el rabo Pero el ambiente Es súper tranquilo Súper sano No hay follones O sea Eso también es Digno de resaltar Que es una fiesta Hasta ahora Ha sido una fiesta Muy tranquila Un codazo Se escapa en cualquier lado Bueno Pero si es verdad Que también Aparte de eso También invertimos En seguridad Traer refuerzos Para De otros municipios Que vengan a echar la mano Porque al final Las fiestas Tienes que hacerlas Para disfrutar Si tú llegas A una fiesta Donde No ves seguridad No vas con tu familia A disfrutar Y lo que vas a hacer Es estar pendiente De que va a pasar Pues para nada Haces una fiesta Que no puedas controlar Un poco aquí Es más fácil No es en una zona Muy grande Se controla fácil Entonces lo que hacemos Es traer refuerzos Para intentar apoyar A los locales de aquí Bueno Pues solo Te quedan 8 minutitos Te quedan Solo las Y 52 Y bueno Pues vamos a aprovechar Nosotros también Y vamos a ir A la exposición Pero vamos a ir De la mano de Avian Vamos a dejarte Yo sé que te has liado Que a las 11 Tienes que estar ahí Al pie del cañón Preparando Más entrevistas Y un poco Pues vender Esa fiesta Que aunque no se celebre Seguro que el año que viene Nos vamos a ver aquí Otra vez en directo Y que seguramente Pues vamos a ir creciendo Va a ser Más fuerte Y yo creo que también Esta pandemia Nos ha enseñado mucho Y es a trabajar A unirnos todos Y a salir adelante Está claro que tenemos Que reinventarnos Pero bueno Si entre todos Ponemos nuestro granito De arena Saltemos adelante No será igual Pero no es mejor Bueno Muchas gracias Alcalde Muchísimas gracias Por compartir este ratito Y ahora vamos a buscar A Avian A ver que nos cuenta Perfecto Venga Muchas gracias Buen día Buen día Bueno pues ahora Vamos a ir con Avian Avian buenos días Bueno Pues no tan bien como tú Pero bueno Podríamos estar mejor Te dejo tu micro Yo tengo el mío Vamos a dar un pasito Y vamos a hablar un poquito Empezamos Es un poco raro Porque normalmente nosotros Tú lo sabes Que durante muchos años Hemos hecho los directos Han seguido la fiesta Han compartido Y han llegado a todos los hogares No solo de la isla Sino fuera de la isla Y de Canarias Bueno pues vamos a hablar Un poquito hoy De ese entorno de la sardina Nos vemos en la sardina Pero seguro que el año que viene Nos vemos seguro Sí, apunten la fecha Que ojalá que sea el 12 de marzo Del 2022 La verdad que un número bonito 12, 20, 22 Y bueno Esperemos que sea así Pero bueno Lo primero que está Es la salud Y hay que atajar todo esto Y ojalá que sea esa sardina La esperada La más esperada Y bueno Podemos La verdad que Llegar ese día Y poderlo disfrutar Vamos a caminar un poquito Ver esta plaza Ahora mismo Como ahora mismo estaría Con los previos de la sardina Las orquestas Como ya poniendo La última La última ensayo Las comparsas Ya casi en la rotonda Del puente de los Tilos Para dirigirse Para hacer el coso De la cabalgata anunciadora Y bueno La verdad que es una mañana Insólita Pero bueno Toca cuidarse Toca cuidar el protocolo Y bueno Lo han hecho Todos los pueblos de Canarias Todas las partes del mundo Y hay que respetar Pues la Las normas ¿Te vas a vestir hoy? No, que va Que va Aunque sea en casa No, no Más que hiciéramos Todos Cada uno Pues salir hoy Esta noche Y compartir esta gran noche Que es la gran noche Del pueblo La verdad que es una fiesta Que bueno Que en 2018 Tuvo ese reconocimiento Por parte del gobierno Como declarar La fiesta De interés turístico De Canarias Y que bueno Y encima Pues este año Estamos como de celebración Porque son los 50 años De que se inició La primera locura Que fue en el 71 Pues que salió Por un grupo de amigos Que salió alrededor De la plaza Haciendo pues una locura Como digo Y bueno Y así ha sido Pues año tras año Pues lo que ha hecho Que evolucione Con sus diseños Con sus Los que han diseñado Diferentes años Han pasado muchas manos Por ahí Y que bueno Que este año Pues toca recordar Todos esos recuerdos Y todas esas vivencias Que hemos vivido De aquí para atrás Y con la esperanza Del próximo año Bueno Para nosotros también La verdad es que A nosotros también nos toca Porque quieras o no Llegamos aquí Y se nos hace un nudo En la garganta Tú sabes que nosotros Llegábamos siempre Dos días antes Para estar trabajando Con los electricistas Con los técnicos Del ayuntamiento Porque hay que pasar Cables por alto Para que luego La sardina No tropiecen los cables Poner cámaras En un lado En el otro Y un día como hoy Pues llegaríamos aquí Tempranito Y ya preparando todo Para el coso Y salir de aquí Muchas veces A las dos y a las tres De la mañana Y bueno No es solo lo que se vea En directo Sino todo el trabajo Que hay detrás No solo de la sardina De ustedes De todo el personal De limpieza De bomberos De todo el personal Que conlleva una fiesta Tan grande como esta Y yo lo comentaba Antes también con Fran A estas horas ya Cristina estaría empezando A maquillarse ya Y a prepararse todo Para Para este especial De ese día Todos los medios Estarían ya a punto Para conectar en directo Ella también como Como mucha gente Que trabaja en los medios Se preparan Y lo viven también Que sea profesionalmente Desde dentro Con maquillaje Con esos trajes Y preparando siempre Algo diferente cada año Es que es un día Esperado en el calendario De todo el año La verdad Es un día que Todos los estudiantes Que viven fuera de la isla Fuera de Canarias Reservan ese día Cuadran los exámenes Para poder estar aquí Y da igual lo que cueste El pasaje Como digo yo Para vivir las sardinas De San Andrés y Saúl Bueno pues nosotros Uy que Nosotros vamos a Esta noche Tenemos preparado Ya Tenemos preparado Un programito Dos horas 34 De todo lo que se vivió En el 2020 Con entrevistas Con el baile de las sardinas Desde que Se vio también El coso de por la mañana De como se vive la fiesta ¿No? Que Son muchísimas horas ¿Eh? Porque al final Y como reactiva también La economía del municipio Es una fiesta Que eso Que es verdad Que hace más de 10 años Pues se vincula más Por la noche Pero si es verdad Que a partir del 2013 Que fue cuando se expuso La sardina En la plaza Monserrat Ya el año siguiente Se incorporó Lo que hizo Fue la cabalgata anunciadora Y ha hecho que Hasta el año pasado Pues se haya convertido En un día tan grande Para el municipio Vamos a ver esa exposición Que tenemos A ver si tenemos cobertura Dentro No sé Vale Si ahí están Vale Si ahora vamos Es una exposición Que se hizo con todo el cariño Todas las personas Que están vinculadas A la sardina Pues colaboró Con su parte desinteresada Yo les eché una mano Pues a lo que es el montaje De la ubicación Y eso Estuvo Carmen Luisa También pues ayudando Pues a vestir Todas esas ropas Que cada año Pues tienen una edición Diferente Y bueno Siempre hay todo el personal Que está detrás Que está ayudando A colaborar con fotos Material Y que bueno Que es verdad Que un montón de material Se quedó sin exponer Porque es lo que me dices Que son tantos recuerdos Y tanto material Que hay Que bueno Que la verdad Que se quedó algo fuera Pero bueno Está recopilado En los mejores momentos Y todos los carteles De toda la historia Y bueno Que la recomiendo Que la vengan a visitar Hasta el próximo Domingo 7 de marzo Vamos a ver si tenemos suerte Y no nos falla la cobertura Aquí dentro Porque no lo hemos probado Vamos a ir controlando Y bueno Vamos a seguir Son las Llevamos media horita De directo ya Mira Ahí tenemos Armando Ahí Armando Lleves También tiene mucha historia Armando Es una pieza Especial En esta sardina Porque es que sin él Todos los hilos Todo lo que se mueve Pues todo pasa por su mano Como quien dice Y siempre hay que estar agradecido De sus personas Y de toda su labor Que hace En esta sardina Bueno ahí también vemos ya Como participar también Los pequeños Sí Aquí han hecho Pues los niños De la escuela municipal Y los usuarios Del centro De la residencia Y del centro de día Pues sus sardinitas Para adornar Y complementar Esta exposición Y que tengan también Su protagonismo Y sus sardinas Este año Bueno pues vamos a ver Un poco Este es el patio Explica un poquito La Casa de la Cultura Si esta es la sala De exposiciones De la Casa de la Cultura El lado derecho Es la Casa de la Cultura Y la parte izquierda Pertenece al quinto Pues habitualmente Esta sala Es la sala de exposiciones Donde se hace el nacimiento Donde se hacen Las cartas de vino Y donde se hacen Diferentes exposiciones Durante el año Y bueno pues que este año Pues se aceptó Para esta ocasión Para la sardina Y bueno a ver Si no se corta la cobertura Vamos a ver Si no se nos corta Bueno pues explícanos Un poco Es una exposición Pues antológica De como dije antes De toda la historia De fotos De las ropas Aquí estamos viendo Ahora mismo Como iban vestidos Antiguamente La charanga Y los cargadores Y bueno ya A continuación Verán En la evolución De que se empezó A tematizar la sardina Y bueno Que también están Los carteles Si es verdad Que fue ese año De los años 20 De Cabaret Y que bueno Que me he sumado Pues a esa historia Artística y gráfica De este entierro De la sardina Ah bien ¿Cuántos días De trabajo Tienen tus trajes? Pues si te digo La verdad ¿Hay alguno por aquí De los tuyos? No, no Esto es solamente De la charanga Y de los cargadores De la fiesta En completo Ya Si es verdad Que quedó No hay espacio Para tanto Pero si es verdad Que mucha gente Dice por qué No se pusieron Más fotos Y más trajes Pero bueno Es que se hizo La simplificación De lo más exacto Y lo más esencial Pero como me dicen Pues el trabajo Lleva muchas horas Lleva muchas noches Sin dormir Y la verdad Que este año Les he echado falta Pero bueno Como todos los artesanos Del carnaval Y las costureras Y todos los que se fijan Hacerse un disfraz Para un día como hoy Pues requiere muchas horas Y muchas quemadas De silicona Muchas noches sin dormir Como dije Y bueno ¿Cuánto tiempo Tardaste en hacerte El del año pasado? Que era espectáculo Pues el año pasado Lo cuadré mejor el tiempo El año pasado El de las mil y una noche Que era como De Aladín Sí Sí es verdad Que lo cuadré Un poquito mejor Llegué a comprar las telas Y la costurera Me lo fue realizando Pues sí es verdad Que en la última semana Pues con tiempo Lo fue cuadrado Bueno bueno Nosotros mira Están Compañeros de Canal Ya también para Para suerte De las dos batucadas Del municipio La de Fuente Nueva Y Campo Basado Samba Y al medio Ven dos maniquis De dos niñas Una más adulta Que la otra Que son los dos últimos Trajes de la comparsa De nuestro municipio Que salen por la mañana Y bueno Pues lo que se ha hecho aquí Fue pues eso Reubicar Están también las pinturas De un artista De nuestro municipio Que es Juan Francisco Ortega Que cada año Siempre alucía Alucía con la temática Pues hacía una cuenta atrás De faltan tres días Faltan dos días Y bueno Tiene su peculiar Diseño artístico Yo digo yo De los puntitos Que pinta cada Cada puntito Es que es arte Y bueno Y al centro Donde están viendo Pues se recreó Lo que es La cabalgata Enunciadora Con el eslogan De la sardina Nos vemos Y si se fijan Delante de las letras Está un conjunto De dos fotos Que significa La primera Y la penúltima Porque la última No vamos a decir Que fue La del 71 Y la del 2020 Y también Detrás hay como Una sardinita Y un cajón El cajón simboliza Pues lo que fue La primera Y la sardina Pues si es verdad Que es del instituto Que hay pasado La indultaron Que este año Se aprovechó Bueno pues vamos a aprovechar Y vamos a ir Haciendo el recorrido Vamos saliendo La verdad es que está bonita La exposición Sí merece verla Merece venir Visitarla Como dije Hasta el próximo 7 De marzo Estará En horario De 4 a 8 Y los fines de semana Están de 11 y media A 1 y media Por la mañana Y por la tarde También de 4 a 8 Sabes que es lo primero Que hice cuando llegué A la plaza Yo siempre Estoy muy agradecido De la señora del kiosco Porque la verdad Es que ella Siempre nos prepara Encima Y mi niño Le falta alguna cosa A mi niño Necesitan algo Pendiente de si hemos comido Siempre nos sube La verdad es que se porta De maravilla Sí la verdad Y cuando llegó ahora Dicen no me digas nada No me digas nada Porque voy a llorar Digo que triste Es triste Porque para todo El sector de la astrología Hoy es un día grande También para nuestro municipio Porque la verdad Que todo el que venía De fuera y de la isla Pues quién se comía Un bocadillo Y un refresco Y bueno Hay que animar Echar el hombro Y bueno Esperar con esa esperanza Que el próximo 2022 Posee la sardina de la esperanza Y la sardina Que podemos celebrar Con todas las ganas Y con toda la ilusión Que este año Pues no ha podido ser Fabián Yo soy de El día anterior Churros y vasos de vino Y ese día La carne que preparan Ahí en el kiosco Que preparan Una carne a la plancha Esa carne Con ese bocadillo Con un poquito De mojo dentro Y ese vinito Aquí hay que recordar Que la noche anterior Tenemos la sardina Del entierro De los alguitos Que anoche Pues hubiera sido También su día Y que bueno Que tiene también Mucha historia Que cada año Recorre un recorrido Diferente Y que bueno Que también hay que echarle Un recuerdo A los alguitos Porque es su sardina Y es la sardina También del pueblo Y a la que todos También nos acudimos Y que bueno Que el próximo año Si les quiere El 11 de marzo Que sea Sería también Para la sardina De los galinitos Bueno pues esa Esa es la plaza Con el kiosco Y el bar De las papas fritas Si la ladería roma La verdad que es una imagen Solita la verdad Que yo nunca lo pensé Si es verdad Que en el 2005 Hubo una sardina Que fue aplazada Por causa meteorológica Y se pasó al 2000 2006 Que fue la de Celia Cruz La verdad que Es apenas esa noche De no poderse celebrar Nunca pensé Que en condiciones Extraordinarias Como este año Pues no se pudiera celebrar Pero bueno Vamos a Como he dicho Esperanza Ilusión Y toca cuidarse Que es lo Lo principal Ahora mismo Ahí vemos a Daniel también Si es un día también Para eso Para hoy Casi que los protagonistas Son los medios Porque son los que hacen llegar Los recuerdos Y las vivencias De otros años Y de otras ediciones Daniel buenos días Buenos días Juan Arturo ¿Cómo estás? Bien ¿Estás en antena ahora? Estamos en antena ahora Puedes hablar Que no hay ningún problema Venga hasta ahora Bueno pues La verdad que da ese sentimiento Como Como Hizo de este pueblo Saucero De Encontrarse hoy en esta plaza Porque hoy tendremos que salir Pues a las compras O a salir a algún mercado Y pensar que hoy es el día grande Y que esté la plaza Pues así Pero bueno Bueno pues vamos a hacer un llamamiento También Que hace fresquito Porque hoy las temperaturas Son bajas Pero también se pueden aprovechar Y venir a los sauces Venir al canal Bajar a San Andrés Hay mucha gastronomía Que degustar en este municipio Y aprovecho por los invito Que con seguridad Y con todos los protocolos Que hay establecidos Para ellos Pues que si están de paso Por San Andrés y Saucer Pues pueden visitar la exposición Y echarse por algún Alguito en este municipio Vamos a subir hacia arriba La cena de Alameda También para cambiar un poquito El entorno Y vamos a hablar también de Porque no solamente San Andrés y Saucer En tierra de la sardina También hay mucha tradición cultural También hay Sí Un pueblo Muy vinculado a la cultura Sí En sus años atrás Pues muchos actos Muchos eventos Se realizaban Y bueno Espero que se realicen Un cuanto antes Las fiestas en septiembre Muchos antes culturales La boda de los 60 Hay que recalcarla también Que hubiera sido el domingo pasado El domingo de piñatas Esta plaza también Se hubiera celebrado Pues en condiciones normales Pues esa boda Ese banquete enunciar Que bueno Que también se ha visto Pues aplazado Por las circunstancias Pero eso Vamos a pensar Que el año que viene Mira Mira que imagen A la derecha José Mira lo que viene Por la derecha Mira Ahí estarían ya Preparándose Esos vehículos antiguos Que también se encuentran Mira Mira que maravilla El amigo Aurelio Qué maravilla El coche Sí la verdad Que son lujos Que aún se conservan Que toda esa historia De antes Hay que conservarla Y mantenerla Mantener esa imagen Viva Y el Caribe Sigue funcionando ¿No? No El Caribe Qué pena No Una pena La verdad Que también se extraña En esta noche Porque siempre Uno de los secretos De la sardina También son esos bocadillos De pata Del Caribe Y los callos Y los callos Del Caribe El amigo Abel La verdad Que hizo una Una magnífica Carta De productos Que fueron muy nombrados En la isla Que el mundo Venía al Caribe Pues a ese bocadillo De pata O a los callos Con las tortillas Con las carne en salsa Tortillas La verdad Que era Comidita casera Y de la buena Y de la buena Escucha De fondo Hay chicharritos Hay chicharritos Ya que no tenemos sardinas Tenemos chicharritos O sea que Vamos a conformarnos Con algo Con un toque de humor Por decirlo así Bueno Pues nosotros Vamos a dar un paseito Por aquí Por esta Alameda Que es muy bonita Si, el Parque Antonio Herrera Reconocido como La Alameda Pues aquí hay Muchas vivencias De muchos sauceros Y sauceras Que en noches de sardina Pues quizás Hasta descansaban Un ratito Venían aquí Paraban de bailar Y venían Se sentaban Y bueno Muchas noches Y muchas parejitas De enamorados Y muchas parejitas De hubo en esta Alameda Y que bueno Nosotros tenemos muchos sauceros Que nos siguen Desde fuera de la isla De La Palma Y seguro que hay muchos de ellos Que viendo estas imágenes Pues tendrán buenos recuerdos Si, es recordar Recordar esos momentos Esas vivencias Y bueno La verdad que Como repito Y insisto Un día insólito Y que bueno Que esa ilusión Y esa esperanza No se pierda Y que la responsabilidad Y el cuidado De cada uno Para que sea posible Que el próximo año Que tengamos sardinas Pues será Dependerá de cada uno De la voluntad Que uno ponga Y de cumplir Con las normas Y los protocolos Que hay Y que hay que cumplir Bueno Vamos a hablar Hemos hablado de carnavales Pero no hemos hablado De avión ¿Quién es avión? Bueno Pues avión es uno más Aquí en este vuelo Pero Pero estás muy vinculado Sí, es verdad Que pues Yo intento colaborar Casi siempre De manera desinteresada He hecho la mano Para lo que haga falta Me brindo Pues en lo que En lo que pueda aportar Que esté de mi mano Tanto sea Pues en la parte Litúrgica de la iglesia O en la parte Pues de la cultura De mi municipio O quien me pida Una ayuda Pues para Para Lo que necesite de mí ¿Diseñador? Sí, estudié En la escuela de arte Manolo Blani En gráfica publicitaria Y gracias a esa base Pues sí es verdad Que pues Me he extendido Un poquito En el mundo Del diseño gráfico Y bueno Pues es una cosa Que me apasiona Que lo hago también Como hobby Y también porque ¿Cuántos premios Tienes con esos carteles Que has presentado? Que son muchos Bueno Sí hay varios Sí hay varios Es verdad que yo Para mí El que más tengo así En el pedestal Es el de los indianos Porque todos los carteles Pues tienen su especial Encanto Sus especiales recuerdos Pero nunca pensé Que pudiera diseñar El cartel de los indianos Del 2017 Tampoco nunca pensé Verme diseñando El cartel de las sardinas El cartel de la bajada Del pino Del 2015 El cartel de las fiestas De San Juan de Punta Llana De San Juan de Punta Llana Del 2017 Y bueno Y pues ya Pues diferentes colaboraciones Y diferentes diseños Y bueno Que siempre pues Pero lo joven que eres Tienes un buen currículo Bueno Y después recientemente Pues sí es verdad Que tengo el honor De diseñar El nacimiento De mi municipio Llevo ya cuatro años Pues realizándolo Este año pues Fue Con esa incertidumbre De cuando A la hora Cuando se empezó a hacer De no sabíamos Si en condiciones normales Pues se podría abrir Al público Si se podría pues Pues exponer Como uso de costumbre Y bueno La verdad que gracias Al esfuerzo De toda la colaboración Ciudadana Pues se pudo hacer posible Estuvo abierto Durante todas las navidades Durante todos los días Y bueno Fue con éxito Porque fue ese vértigo De superar Todos esos miedos Que tenía Digo Va a llegar el día Y quizás no se puede abrir Porque los protocolos Van cambiando un día a otro Pero bueno Hubo un protocolo de seguridad Para entrar allí De higiene Y bueno De aforo Y que se hizo posible La verdad es que Tú que eres joven Tienes una buena carrera La verdad es que Es un currante Y cuando vemos tu trabajo Pues te tenemos que felicitar Porque has hecho Una buena Buenas obras Buenos carteles Y seguro que te queda mucho Todavía Sí, la verdad es que Es un sector Que ahora mismo está parado La cultura Y un sector De todo el tema Este Como tantos sectores Que se han visto afectados Por esta pandemia Pero que bueno Que hay que tomar impulso Y cogerle ganas Para cuando se pueda Pues volver a A exprimir Ese arte Que va por dentro Y que tantas personas Como yo Jóvenes Pues tienen esa ilusión De algún día Pues seguir Y esa es la ilusión La esperanza De seguir así Bueno Por lo menos Tú has tenido suerte Porque sabes Que hay muchos compañeros tuyos Que han estudiado Que se han ido a la universidad Y luego regresar a la palma A poco ¿No? Bueno Yo sé verdad que De aquí no me he ido La verdad que mucha gente dice Que por qué no salgo A estudiar fuera O a experimentar algo fuera Yo soy muy De pueblo Muy saucero Siempre vinculado Me podría pensar Si me voy fuera Tanta fiesta Y tantos eventos Que no daría para estar Todo el día viajando Para estar en todo Como me gustaría Pero bueno No sé La suerte Pues tampoco Que tampoco Sea suerte Sino que Voluntad Y ganas Para hacer cosas Y colaborar Bueno Con nosotros Ahora mismo Que son ya Vamos a ver Las once y cuarto Y ya tenemos que ir Bajando Nos gustaría entrevistar Lo que pasa que no quiere Mira Tenemos un alguien disfrazado Ahí debajo Vamos a ir al kiosco Y a ver si Me gustaría también A ver si somos capaces De sacarle algunas palabras A la señora que trabaja allí Al personal Porque claro Dios también tiene mucho que decir En este día como hoy Sí, la verdad que Mucho La verdad que Muchas personas Involucradas De una manera o de otra Pero siempre están ahí Colaborando Al pie de cañón Para que estas fiestas Por sea grande Y es una fiesta Multitudinaria Por el hecho de que Todos colaboramos Y todos echamos una mano Vamos a ver Chicharros Chicharros hay Hay chicharros Vamos No hay sardinas Pero hay chicharros No hay sardinas Pero hay chicharros No, pero vendrán Las sardinas Y vendrán con estas ganas Y con esta ilusión De que se puedan Volver a repetir Bueno, pues aquí vemos Algunas vestidas Preparadas Para la fiesta Repito Es una imagen insólita Porque saber que hoy En condiciones normales Hubiera sido El entierro de la sardina Pues Ver esa plaza Pues con ese espacio Y ahora mismo Estuviera la sardina Y ya estarían sonando Los tambores Las batucadas Las comparsas Por toda la avenida Pues la verdad que De esa cosita De esa cosita Vamos a subir Para arriba De la pérgola Y vamos a ver Mira, aquí tenemos A Carmen Luisa A Carmen Luisa Ven aquí Ven, ven, ven Sí, bueno Carmen Luisa ¿Cómo se vive un día Como hoy? Vamos a pasarte el micro Bueno Bueno, venga, vamos Sí Pues un día como hoy Echo de menos Algo muy grande En el medio de esta plaza La verdad que Bueno Las circunstancias Nos han obligado Y cuando volvamos Seguro que volvemos Con más fuerza Ahora Vamos a ver Si esto se nos pasa Y podemos volver Pero sí que echo de menos No solo el día de hoy Echo de menos Que llevo mucho tiempo Pensando que me falta algo Porque estos son días De muchos ajetreos Trasnocha Trabajando Trabajando para sacarla adelante En fin Bueno, seguro Que en la sardina Nos vemos En el 2022 Con más fuerza Con más ilusión Que lo que tenemos hoy Y ahí estaremos Y nosotros estaremos Aquí arriba Que es donde íbamos ahora A la pérgola A preparar Todos los equipos Para el directo Para el streaming Y ahí hemos querido Pues estar aquí Haciendo un pequeño recuerdo Y esta noche a las 9 Vamos a volver a repetir Toda la grabación Que hicimos en el 2020 Y que nunca Mora el espíritu Del entierro de las sardinas De San Andrés Sausen Yo creo que lo llevamos Todos en el corazón Que hoy todos La echamos de menos Pero que sabemos Que volveremos Muchísimas gracias Gracias Venga Vamos a seguir con Avian Venga Y vamos a subir arriba Y la puertita nuestra La gente se emociona Pues si Juan Arturo La verdad que lo insisto Es que es un día Para San Andrés Sausen Para el pueblo Para toda la isla Para todo el carnaval Y que bueno Bueno pues aquí Es donde nosotros Nos colocamos normalmente Estamos a cubierto Aquí la mesa de realización Todo el equipo de sonido El equipo técnico Se ponen dos cámaras aquí Se ponen cámaras colgadas Automáticas En las carolas Robotizadas Que se controlan desde aquí Y luego tenemos también Alguna cámara móvil Que se va moviendo Durante todo Todo el entierro de las sardinas Si doy fe de ello De que cada año La tecnología avanza más Y parece que las sardinas Se meten en todos los hogares Y el sentimiento Y el cariño Pues llega a todos Los intereses De casa Y que bueno Agradecer Agradezco yo Pues ese todo Ese esfuerzo Y esas imágenes Que llegan A todas las partes del mundo Pues para las personas Que por diferentes Dificultas No pueden visitar Al entierro de las sardinas Pues lo ven Desde las casas Y que bueno Con esa esperanza De que el próximo año Pues siempre Se pueda estar en la fiesta Bueno Pues nosotros Vamos a asomar aquí A la pérgola Con esta imagen De fondo De la plaza de Montserrat Con esa iglesia Y bueno Parece que el cielo Se viste como de Se es fresquito Se es fresquito Oye La verdad es que siempre En el entierro de las sardinas Es curioso Porque nosotros Hemos llegado aquí Muchas veces Por la mañana Con sol Con buena temperatura Pero cuando se va el sol Aquí por la noche Rasca un poquito Pero yo creo que A estas horas Ya el frío O el calor No se siente Sino lo que se siente Es el espíritu Sardinero Y De algún ron Algún ron Un vaso de vino Hay que calentar Hay que calentar motores Y bueno No hemos hablado De la charanga Pero bueno Que la charanga Son los que le dan La música Y los que hacen Que los cargadores Con todo ese esfuerzo Pues le den esos revolcones La bailen Y bueno Pensando que en el 2022 Vamos a estar aquí Alegría y esperanza De ilusión Y responsabilidad Responsabilidad Lo primero Ante todo En mayúsculos Porque sin responsabilidad Pues no No se haría Que cada día Pues evolucionemos A mejor Y que el próximo 12 de marzo Pues del 2022 Ojalá estemos aquí Ojalá estemos aquí Encima del próximo año Con esa sardina Ya expuesta Y con el sonido De las patucadas Ya por la avenida De San Andrés y Sausto Bueno Pues poco más Para terminar Aquí Tal día como hoy También estaría Pedro Montesino De 7.7 Por la mañana Haciéndose las entrevistas Preparando a la gente Ya le digo El Canal 4 también Que hace siempre De sus retransmisiones Desde aquí Siempre que colabora Con nosotros Llega muchos años Colaborando también Cristina Navarro Que seguramente En el 2022 Ya estar aquí Con nosotros otra vez Se prepara Un buen disfraz Y pasaremos Un plato agradable Desde por la mañana Hasta por la noche Así que Como dice el eslogan En la sardina Nos vemos Que nos vemos En el año En marzo De 12 de marzo Del 2022 Bueno Pues recuerde La fecha En la sardina Nos vemos El 12 de marzo Del 2022 Saludos a todos Y a disfrutar Del fin de semana Buen día a todos Hay algunos que no pierden Mira que hay Cójala del perrito Para terminar Y encima Y encima Son todas conocidas Y encima Son todas conocidas Mira Son todas De la escuela De folclore Del ayuntamiento De Santa Cruz De La Palma Ahí están Menuda fiesta Que se traen hoy Esa vueltita Hoy por el municipio Bueno José Mira Vamos Vale Ahora tomamos Un cafecito Bueno pues nada Nos vamos ya